Así es Karen, pues como usted bien lo menciona luego de la aprobación de la política pública LGBTI que mencionamos ayer en nuestra emisión central de Oriente Noticias que se llevó a cabo en medio de las sesiones ordinarias de la Corporación Consejo de Cúcuta pues esta vez la comunidad LGBTI en busca de que se materialice totalmente esta política pública que fue aprobada, están en busca de reunirse con el alcalde electo Jairo Yáñez a fin de que se pueda trabajar de manera mancomunada con la próxima administración y se pueda pues contrarrestar la inequidad, el abuso y la violencia contra esta comunidad en la capital norte santandereana esto a partir de que se le pueda brindar a la comunidad LGBTI mayores escenarios de participación que es lo que ellos principalmente piden, participación e inclusión en diferentes entornos laborales y sociales así lo resaltó Claudia Belandia, quien es precisamente la coordinadora de la comunidad LGBTI en la ciudad Escuchemos Desde la mesa intersectorial nos vamos a reunir, está muy pendiente con el ingeniero Yáñez para sentarnos que nos conozca la mesa intersectorial del municipio de Cúcuta que fue creada en el mandato y firmada por el alcalde César Omar Rojas Ayala y de ahí pues darle a conocer, aunque ya deben estar enterados de la política pública LGBT que debe dar ya unos pasos gigantados a partir del 2020 sobre todo que tengamos un rubro presupuestal para de ahí ya le digo derivar las capacitaciones la lucha contra la discriminación, viene el día la nomofobia Hay que mencionar que son exactamente 10 organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI quienes hacen parte de esta mesa intersectorial y quienes con ayuda de la academia están en busca de poder reunirse pronto con el alcalde electo Jairo Yáñez ¡Gracias!